Saludos compañeros. El estándar número 3, titulado Avaluación y Medición, va en conjunto con el estándar número 2 que estaba explicando ahora mismo la doctora Liz Patán. Este estándar busca lo que es las evaluaciones son parte integral del proceso de aprendizaje y están diseñados para evaluar el progreso del alumno en el logro de los objetivos de aprendizaje establecidos o en el dominio de las competencias. Este estándar 3.1 lo que busca es establecer o medir que esos objetivos que se identificaron en un principio se cumplan con este 3.1. Por ejemplo, estamos buscando medir ese cumplimiento de esos objetivos, pero también confirmar el progreso y el de ese dominio de ese estudiante. Este estándar 3.1. Por ejemplo, aquí se trabaja mucho con lo que es la taxonomía de Bloom junto con esos objetivos. Y para dar un ejemplo de cómo funciona el estándar 3.1, podemos ver que si queremos que el estudiante realice un ensayo, pues el estudiante puede explicar, puede describir algo, y si lo miramos en la taxonomía de Bloom, está en el nivel número 5 de evaluación. Pero también le podemos decir al estudiante que realice un video, y en ese video podemos ver las destrezas de habla o de creación sobre algún idioma. Y si lo miramos también en la taxonomía de Bloom, pues está en el estándar número 6. En el nivel número 6 de esta taxonomía. Un ejemplo de cómo no aplicamos el estándar 3.1 sería si nuestro objetivo dice crear un trabajo que ilustre su visión fotográfica. Ese sería nuestro objetivo. Pero le pedimos a los estudiantes que nos realicen un ensayo de 25 páginas sobre fotografía contemporánea. Y podemos ver en los ejemplos que les estoy mencionando, el ensayo que le está pidiendo el estudiante no estaría cumpliendo con los objetivos establecidos, que era crear un trabajo que ilustre la visión fotográfica. En el 3.2 nos están hablando sobre lo que son las políticas de evaluación. Y esto es bien importante, establecer estas políticas de evaluación desde un principio de nuestra clase. Aquí le vamos a estar mencionando a los estudiantes si el curso va a ser evaluado por puntos, por porcentaje o por peso. Que también lo presentamos en lo que es nuestro prontuario del curso. También es importante presentar a los estudiantes una lista de esas actividades o de esos exámenes que van a ser parte de esa evaluación. Si vamos a estar dando dos exámenes, si vamos a estar brindando que realizan un ensayo. Pues eso tiene que estar claramente identificado desde el principio. Adicional, otro detalle que va en ese estándar 3.2, es el método, hay veces que los profesores deciden que vamos a reducir puntos por entrega tardía. Pues eso tiene que estar establecido claramente cómo va a ser ese método de reducción. Y debe estar identificado desde el día uno. En el estándar 3.3, habla de lo que son los criterios específicos y descriptivos para la evaluación del trabajo. Y habla de que tienen que estar conectados con la política de calificación del curso, que es el estándar 3.2. Si se fijan, un ejemplo, si yo mencioné que el estudiante iba a realizar un ensayo en esa política de evaluación. Pues en el estándar 3.3, yo les tengo que presentar a mis estudiantes estos criterios específicos que yo quiero que el estudiante realice o que van a ser evaluados en ese trabajo. Y eso prácticamente lo cubrimos en una rúbrica. Eso es importante presentarlo, ya sean en ensayos, en foros, en trabajos de redacción. Es bien importante siempre tener esos criterios específicos que queremos que el estudiante va a presentar en su trabajo. En el estándar 3.4, se habla sobre evaluaciones utilizadas con secuenciadas, variadas y adecuadas para el nivel del curso. Cuando hablamos de evaluaciones variadas, estamos hablando de que no solamente utilicemos exámenes, sino que podemos utilizar ensayos, debates, diálogos excesivos, portafolios, sino que podemos utilizar varios métodos para evaluar a nuestros estudiantes. Y en el 3.5, que habla sobre el curso le provee a los estudiantes múltiples oportunidades para dar seguimiento al progreso de su aprendizaje con retroalimentación oportuna, estamos hablando de que cuando los estudiantes nos envían los trabajos, importante esa retroalimentación. Por ende, si el estudiante nos envía un ensayo, pues poderle enviarle esa retroalimentación de mejora. También lo podemos realizar con lo que son las pre-pruebas o lo que son pruebas de práctica en el curso. Podemos trabajar con juegos interactivos y simulaciones, que lo podemos hacer por medio de H5P, y automáticamente lo da lo que son las retroalimentaciones incorporadas, que el estudiante una vez realice el trabajo, va a poder observar lo que son esas retroalimentaciones. Estos estándares son los que permiten que el estudiante alcance los objetivos o competencias de aprendizaje establecidos. Así que continuamos buscando cumplir los objetivos que establecimos desde un principio. Estos estándares se centran en apoyar los objetivos del curso, ya que la utilización de estos materiales instruccionales permite que los estudiantes logren alcanzar los objetivos y las competencias de aprendizaje deseados. Ese estándares 4.1 lo que busca es que nosotros presentemos ese contenido, esa información al estudiante de formas variadas, que utilicemos, por ejemplo, un libro de texto, materiales creados por el profesor, y buscar que no solamente sea utilizado el libro de texto. En el estándares 4.2 lo que busca es brindar la información a los estudiantes de cómo la actividad de aprendizaje lo ayudará a alcanzar o prepararse para demostrar una competencia. Así que aquí vamos a decir al estudiante cómo esa imagen o esa presentación va a ayudarlo a lograr las actividades de aprendizaje sobre ese tema. Que no solamente presentarles una imagen, por ejemplo, mi objetivo era que el estudiante pueda identificar o conocer las partes de un diente. Y yo como profesor, pues decidí utilizar el material didáctico o una imagen, pero que esa imagen fuera interactiva por medio de Hotspot, donde el estudiante va a ir navegando por medio de esa imagen y va conociendo y va identificando lo que son esas partes del diente. En el estándares 4.3, habla de lo que es modelar la integridad académica. Por ende, nosotros somos los modelos para nuestros estudiantes. Por tal motivo, somos los primeros que tenemos que modelar esa integridad académica. Utilizar las referencias, ya sea para imágenes, videos, artículos, citar. Eso es bien importante, presentarlo en nuestros cursos. De esa manera, modelamos la integridad académica a nuestros estudiantes. En el 4.4, nos habla de que los materiales instruccionales están actualizados. Por ejemplo, puede ser un curso de enfermería que se ha brindado X veces, pero ahora está actualizado porque le incluyeron el protocolo de COVID-19. Así que eso es lo que busca el estándares 4.4, que el curso o los materiales presentados siempre estén actualizados. Y en el 4.5, nuevamente habla de la variedad de materiales instruccionales en el curso. Así que nos enfatiza nuevamente no tener solamente presentaciones en la clase, sino que vamos a utilizar un libro, un sitio web, multimedio, imágenes, artículos de revista, podcast. Porque de esa manera podemos integrar también los diferentes estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Así que esa variedad de instrumentos para llevar a cabo ese contenido y que el estudiante pueda desarrollar ese aprendizaje y esas destrezas deseadas. Próximo. El estándar número 5 habla de lo que son actividades de aprendizaje e interacción al estudiante. Este estándar son las actividades de aprendizaje que facilitan apoyar la interacción y la comprensión del estudiante. Así que se fijan, el estándar número 4, estábamos hablando de cómo yo voy a transmitir ese contenido, que ese material se transmita de manera correcta. En el estándar número 3 hablamos de cómo voy a evaluar ese aprendizaje del estudiante. Pero en este estándar número 5 habla sobre esas actividades de aprendizaje que son importantes en el salón de clases. Este estándar 5.1 busca promover un aprendizaje activo en el estudiante. Que no sea meramente pasivo, que no solamente esté escuchando lo que nosotros le estemos diciendo o que esté leyendo solamente X información, sino que el estudiante sea activo, que se involucre con su aprendizaje. Tenga ese compromiso con su aprendizaje. En este estándar 5.1 habla de esa variedad de actividades que podemos realizar en el salón de clases. Así que podemos trabajar lo que son los foros, las simulaciones, cuestionarios de prácticas, pruebas, estudios de casos, juegos de errores, presentaciones de estudiantes, laboratorios, entre otros. Así que lo que busca el estándar 5.1 es una variedad de esas actividades de aprendizaje, tanto formativas como sumativas, que son muy importantes. Este estándar 5.2 habla sobre lo que son las interacciones que apoyan el aprendizaje activo en el estudiante. Esa interacción y, bien importante, tres tipos de modalidades de interacción en un curso. Estas son aprendizaje contenido. Esa es nuestra primera modalidad, aprendizaje contenido. En el cual, un ejemplo en el cual yo puedo llevar ese aprendizaje contenido es por medio de una lectura o por medio de una presentación. Pero nuestro segundo tipo de modalidad de interacción en estos cursos que apoyan el aprendizaje es la relación de estudiante-profesor. Esa interacción con el estudiante y el profesor, que un ejemplo donde puede haber esa interacción puede ser en una sección sincrónica en la clase. Otra de las modalidades importantes es estudiante a estudiante. Y un ejemplo para llevar a cabo esa interacción de estudiante a estudiante son actividades colaborativas. Resumiendo nuevamente el 5.2, es importante en nuestros cursos mantener esas tres modalidades. Aprendizaje contenido, estudiante-profesor y estudiante-estudiante. En el 5.3, lo que establece es que el profesor identifique o le diga al estudiante desde un principio cuáles van a ser esa manera de interactuar con el estudiante. Cómo el profesor va a interactuar con ese estudiante, por ejemplo. Establecer cuál va a ser el periodo de espera para los comentarios de una tarea o un trabajo que necesite retroalimentación. Eso es importante establecerlo. Porque sabemos que los estudiantes nos envían la tarea ahora y en los cinco minutos nos preguntan, profesor, ¿corrigió la tarea? Pues es importante establecer desde un principio cuáles van a ser esos periodos de espera para recibir esa retroalimentación. También es importante establecer esos periodos de espera para contestar los correos electrónicos. Si se va a establecer 24 horas esa comunicación, pues es importante establecerlo desde un principio en nuestro curso. Y en el estándar 5.4, habla sobre lo que son los requisitos para interactuar con los estudiantes. Así que aquí vamos a estar, un ejemplo para estos requisitos podría ser, cuando establecemos estos foros de discusión, establecer claramente si le va a contestar algún compañero, si tiene una cantidad de oraciones para presentar, si tiene que presentar, si tiene que presentar X cantidad de referencias. Así que es importante esos requisitos presentárselos a los estudiantes y que estén claramente establecidos desde un principio. Así que los estándares 3, 4 y 5, si se fijan, van dirigidos a lo que es contenido. Sé que se lo expliqué de manera bastante resumida. ¿Qué es lo que 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 Gracias.